buenas tardes mi gente qué tal en este viernes está bien rico el calorcito aquí en tecla vamos a ver si comemos algo tipo una de la tarde ahorita entonces está la hora está fuerte las fuertes ahorita voy a ir a encontrarme con catering de repente me va a acompañar ella para que vamos a almorzar últimamente ha estado comiendo en un como un horario único mucha gente usualmente come así adecuadamente al horario claro que tal vez por otras razones de cuestiones de trabajo cuestiones así lo importante que vamos a comer gracias a dios está aquí en las sombras se siente rico se siente rico el clima siente hermoso desde que ya saliendo ya directamente en el sol pero aún está todos los lados es soportable a veces hay parte donde en el mundo se hace un calor que jugó una aflicción así mi aflicción pero que tenga gozando de esta hermosa tarde mi gente de inicio de fin de semana viernes definitivamente espero que estén gozando qué tal señorita como le va como le ha ido muy bien muy bien bien elegante mire la hui es una vuelta de cita y también para qué qué bien y cómo ha estado y habéis visto el vídeo que te gustó te gustó me hizo reír bastante qué bueno qué bueno y qué hacía ahorita lo normal qué bien qué bien y qué tienes planeado para este fin de semana ay pucha y caminar pero permití me permití me antes que nada que vamos vamos para allá y ni siquiera hemos pedido el uber para qué así salgamos y con lo que caminamos para aquí para allá ya va a estar ahí y así también ustedes pueden aprender estoy seguro de que hay en estados unidos y allá empezó verdad pero para que tengan una idea si no no sé yo nunca lo utilicé ya entonces no sé si es igual pero para que puedan ver y independientemente de la gente que está aquí yo sé que lo tal vez muchos taxistas se van a molestar conmigo porque estoy promoviendo esto pero para mí sinceramente es un servicio fenomenal es un servicio que ha llevado el país que es muy conveniente y por eso es que ha decidido utilizarlo y es siempre y cuando que sea ahora normal pero cuando ya hay hora dinámica no sé lo que va a shower inglés es un poco más caro cambia la tarifa pero lo importante que la aplicación le da le deja saber a uno voy a demostrar para que vea tal vez pueda verse en el celular se ve perfecto ahí está la primera 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 mente tiene que tener la aplicación descargada la aplica y tiene que tener el mapa puesto ahí demuestra que hay varios motoristas disponibles andan haciendo vueltas o tal vez esperando buscando y uno le aplica donde quiere ir y todo eso yo voy a aplicar ahí zona rosa ya me indica que está aproximadamente unos cuatro minutos a la llegada donde estoy yo y aproximadamente va a tener un costo de tres a cinco dólares por la vuelta y ya lo confirmo aquí si me aparece uno confirma aquí y a uno le pone la medida exactamente donde que estoy porque yo en el mapa parece que estoy ahí pero yo voy para ahí para la calle principal está para confirmar el motorista así de fácil en cuatro minutos va a llegar el motorista se llama david bueno tal vez no voy a compartir eso y ahorita de hecho me está escribiendo un texto preguntándome para dónde me dirijo es un servicio muy conveniente yo lo sólo recomiendo a todo el mundo especialmente mucha gente que viene y va a viajar y tal vez no no quieran dar en no no tiene la razón no hay razón para nada montándose en el servicio público en menos es un medio seguro pero lo contrario no vale la pena no arriesgándose a veces hay hay ciertas rutas que están un poco más peligrosa que otros entonces es mejor si tienen los recursos para utilizar este medio es fenomenal entonces como les comentaba es una aplicación muy práctico y otra cosa que hay en el mapa y le demuestra a dónde es que está exactamente desde desde que uno acepta el motorista acepta la carrera hasta que llega y le demuestra la aplicación muchas gracias muy buenas tardes si por favor muy bien viejo y tú qué tal ahí empezando ya el día los labores a darle la piñata está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno empezando ahorita empezando vamos ahorita ya es día viernes a ver qué tal está hoy pero tú estás haciendo este tiempo completo o qué tiempo completo ah qué bueno y cuánto tiempo lleva dos meses tengo ya en el mundo y qué te parece bueno fíjate que es bueno y es malo como todo a veces es bueno hay que se va mal hay que recuperarlo pero cuando se puede está bueno hoy antes que nada me vas a disculpar de suscribirte pero no te pregunté si estaba bien si yo estoy grabando para un canal yo tengo un canal de YouTube y estamos aquí promoviendo el país demostrando lo bueno lo positivo y quería compartir esta experiencia de Uber porque es algo realmente genial y fenomenal que ha llegado al país y yo sé que tal vez muchos taxistas se van a quejar pero van a tener que adaptarse a lo que viene porque este es el mercado y este es el futuro y ha venido a quedarse hay que innovarse realmente que es el detalle de ellos que se han quedado en lo mismo de siempre no cambian los vehículos viejos el trato es malo y realmente es como ayuda entre todos ayudamos a la comunidad y nos ayudan a nosotros con un ingreso extra no te digo que se va a ser millonario uno pero por lo menos vas a defender algo extra para la casa exactamente es una plataforma que han traído a una industria para renovarla algo así como mejorarla si realmente algo grande ahorita Uber es un monstruo hablando de transporte está un montón de países ciudades en el estado de Estados Unidos tiene bastantes tipos de Uber están camionetas carros de lujo si, si bien complejo y aquí realmente a la gente le ha gustado o sea más seguro lo que tengo entendido es que en septiembre ya va a haber una sola opción que va a ser pago en tarjeta ya no va a haber efectivo ya no va a haber efectivo acá ah ya entonces igual siempre va a ser más seguro para ambas partes exactamente porque si hace uno a veces se puede arreglar uno pero toca 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 por si toca eso a que 4 con 4 Perfecto Feliz tarde ¿Cómo que te llamo? David David, mucho gusto Un gusto Gracias Feliz tarde